Ya voy al llamado con Juaco Frontera porque se viene Cepelini, Cepelini que la toca para Facundo Torres, primer esférico de Facundo, centro al medio, buscar agua, el pan no llega, persiste el peligro, viene Cepelini, ¡está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol, Pablo Cepelini, una jugada que comenzó el propio ex hombre de Bellavista, habilitando a Facundo Torres, el centro al medio de Facundo, no llegaba nadie de Peñarol, ¡qué mal que despejó la pelota! Mauro Brasil se la dejó servida a Cepelini, que de pierna derecha la colocó en el poste zurdo del sesquicentenario Ventancourt, para que en 19 de este segundo tiempo pase a ganar el Carbonero Cerro Largo 0, Peñarol 1, Pablo Cepelini, ¡muy buen gol al poste zurdo del guardameta! Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y un despeje fallido de Facundo Rodríguez, dio en la espalda de Canovio, que sin intención se la terminó dejando a Pablo Cepelini, que con mucha inteligencia no le dio fuerza, pero sí dirección, y sacó una rosca hermosa, para que a pesar de la estirada Ventancourt, no llegara, y Peñarol, que no había llegado en la segunda parte ahora, en 64 de juego, vence 1 a 0 como visitante, Cerro Largo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!